Quienes circulaban por la autopista central fueron testigos de esto. Una persecución a alta velocidad, ladrones que habían robado un camión de encomiendas y mantenían prisioneros a su chofer. El segundo asalto que sufría el conductor en cuatro meses y que esta vez partía de San Bernardo. Y este el final, el vehículo rojo que huía a los ladrones atropelló a un joven de 26 años. Lo atropelló y mi hijo saltó de la bicicleta. Quedó con un hematoma, con una conducción grave, lo que nos dijeron, con un TEC. Lo último que se acuerda es cuando ayer guardó su mochila en la oficina y cuando despertó como a las dos de la mañana en la puesta central. Pero su camino no terminó. Desesperados por escapar, arrollaron también a un motorista. Me faltaban como tres minutos en moto y siento un golpe por el lado. Y según la gente que estaba mirando, dicen que rodé 15, 20 metros. Y cuando caigo, miro hacia atrás mío y veo luces, autos que van frenando, carabinos que pasan por el lado. Atravesaron la capital de lado a lado, desde San Bernardo a Conchalí, donde abandonaron el camión sin robar nada. Incluso en un punto se lanzaron al río Mapocho, tratando de evitar la detención. Cuatro fueron detenidos, todos adultos, todos con antecedentes. Simples daños colaterales por las autoridades. Cinematográficas impactantes arriesgadas faltan adjetivos. Lo cierto es que llaman la atención, pero están al límite. La idea es detener a estos individuos también sin cometer algún tipo de daño o lesión a las personas que están anexas a este procedimiento. Hemos pasado del riesgo a una situación altamente peligrosa y que está siendo demasiado recurrente. Si a los carabineros no les queda otra cosa más que hacer persecuciones, tienen que hacerlo. Pero la verdad que deberíamos evitar todo eso con unas leyes drásticas, duras. El dilema de la policía debe resolverse en segundos. ¿Siguen a los delincuentes o los dejan escapar? ¿Hay más alternativas? Una década lleva analizando el comportamiento del sistema de emergencias en 911. Voz autorizada para explicar cómo funcionan las persecuciones en otras latitudes. ¿Cuál es el delito que se está cometiendo o se ha cometido? Es de la gravedad necesaria que amerita una intervención. En la medida en que pueda ser identificado el sospechoso por otra vía, tampoco se realiza la persecución. Como por ejemplo, televigilancia, lectores de patente y lo que ocurre es que se ocupan dispositivos accesorios para poder, por ejemplo, desinflar la rueda. La falta de una identificación certera llevó a que finalmente los cuatro detenidos se quedaran en libertad con medidas de arresto domiciliario. Mientras este joven estudiante de ingeniería comercial que viene llegando de un intercambio estudiantil en Francia y que en algunos meses será papá, pasa el trago amargo de estar hospitalizado por una persecución en la que nada tenía que ver. Gracias.